Muy buenas. Una de las fiestas que se celebra como parte de este ciclo de la Navidad es la fiesta de la Sagrada Familia, que tiene todo el sentido cuando en estos días contemplamos los relatos que más implican a Jesús, María y José, desde el nacimiento, la huida a Egipto, los relatos de la infancia. Y es verdad que podemos intuir que ese grupo tan especial, tan cercano de Jesús, María y José, va a ser un poco a lo largo de la infancia y juventud de Jesús, pues el espacio donde echen raíz y al mismo tiempo den fruto muchas de las semillas que trae este Dios niño, este Dios con nosotros, y que probablemente solo van a poder desplegarse precisamente por estar en un espacio en el cual se viven al menos dos cosas que yo creo que son bien importantes y que nos pueden hacer pensar en nuestros propios retos como familia. En estos días que son tan familiares, pues probablemente es una buena ocasión para mirar a nuestra realidad y creer de verdad que puede ser espacio para, como digo, dos cosas. Primero, la familia es el núcleo, o puede ser el núcleo, donde se viva el amor más gratuito, el amor más incondicional, el amor que más podemos aprender. Yo creo que, y es verdad, probablemente el amor más generoso, pues la mayoría podríamos verlo en los padres a los hijos, pero hay también el amor de pareja y está después el amor de los hijos a los padres y está. En el fondo, yo creo que hay muchos de los rasgos de lo que llamamos de corazón amor, que es el desear el bien del otro, se vive con más profundidad y verdad en la familia y ahí se aprende. Y probablemente Jesús lo aprendió en la manera en la que fue acogido, querido, protegido, cuidado y educado por los suyos. Y esto me lleva a la segunda cuestión. La segunda cuestión es lo que tiene que ver con la educación, con el aprender. Es decir, en la familia, no tanto con la educación formal, pero en la familia es donde más cosas aprendemos, porque las aprendemos, porque las vemos, porque en el fondo lo creíble es lo que vemos en los nuestros. Uno se imagina que Jesús, en su lento ir madurando, ir descubriendo quién es, pues mucho de lo que aprende se lo debe precisamente a ese hogar, a esa familia, a ese contexto en el que está. Me gustaría compartir una historia que escribí hace tiempo como parte de las contemplaciones de Babel, que tiene que ver justo con esto. Mirad, imaginaros a José, pues en estos años en los que Jesús es un niño y tiene tanto que aprender. Imaginaros a José un día yendo con Jesús de la mano. El niño le acompaña a casa de Mateo para llevar unos tablones. Por el camino advierten los restos ennegrecidos de la casa de Tamar. Pobre muchacha, viuda, sola y ahora leprosa. ¿Qué va a ser de ella? Cuando hace poco más de un mes se supo en el pueblo, se convirtió en una apestada. La expulsaron y quemaron su hogar. Desde la muerte de su esposo, Jesús solía hablar con ella, llevarle leña. Tal vez por eso, al ver los maderos carbonizados, los dos se quedan en silencio. Tras unos minutos caminando, sin decir nada, Jesús pregunta. Papá, ¿es leprosa porque Dios se ha enfadado con ella? José no sabe bien qué contestar, pero Jesús, como siempre, contesta a sus propias preguntas. No, Dios no puede ser tan cruel. José le mira, sorprendido. Entonces dice al niño, sí, Dios es bueno. Jesús sonríe, confirmado en sus intuiciones, y sigue en silencio. A la vuelta de casa de Mateo, Jesús vuelve a la carga. Papá, ¿cómo de bueno es Dios? ¿Qué quieres decir, Jesús? Es bueno como el rabí, pregunta el niño. Es mejor que el rabí, dice José sin saber muy bien cómo va a explicar esto. Ya puede ser Dios mejor que nuestro rabí, orgulloso y exigente. Y cuando le oyes hablar de los libros sagrados, sales de la sinagoga con el corazón encogido. Piensa para sus adentros. Pero Jesús no pide aclaraciones. ¿Es bueno como un pastor cuando cuida al ganado? José duda, pues sabe que en la escala de valoración del niño, los pastores están muy arriba. Mucho más que en el conjunto de la sociedad judía. No, Jesús, creo que Dios es mejor que un pastor. ¿Es Dios bueno como un padre? Pregunta Jesús. José no duda esta vez. Sabe que él es tan pecador y a menudo se siente tan indigno que Dios no puede ser como él. No, Jesús, Dios es mejor que un padre. El niño calla y luego se ríe. José le mira preguntándose qué vendrá ahora. Papá, Dios no puede ser más bueno que tú. Lo dice sin bromear, con la seriedad que a veces asoma en sus ojos profundos. En ellos ve el carpintero admiración y gratitud y confianza y amor. Y hasta se atreve a descubrir un poco de verdad. José siente un nudo en la garganta y los ojos se le llenan de lágrimas. Camina rápido, pues no quiere que Jesús le vea así. Uno intuye tanta verdad, tanta pasión, tanta humanidad en esa familia, en esa sagrada familia, que yo creo que se convierte en un reflejo bien bonito y bien provocador de lo que están llamadas a ser nuestras relaciones y nuestras familias. Ojalá, ¿no? Ojalá seamos capaces de dar lo mejor de nosotros, los primeros a los que tenemos cerca, para aprendiendo ahí, hacerlo después en la vida y que nuestra vida sea también un canto de evangelio. Chao. 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 Chao.